Se escucha en la canción La selva y hace eco hasta el mar La palabra que nos libra del mal El viento te anuncia y nos llena de amor La oración que nos concede el perdón Te sigo con alegría Fiel mensajero de luz Arrodillado a la cruz Palabra de vida vive en tu corazón Te has postrado ante los pies del Creador Recibe en mi vida, te la vengo a entregar Hoy en Cristo encontré la verdad Te sigo con alegría Fiel seguidor de Jesús Arrodillado en la cruz Amigo Francisco Amigo mensajero de paz Todo Chiapas hoy se alegra Hermano de fe, voz de amor y hermandad Te recibe nuestra tierra Palabra de vida vive en tu corazón Palabra de vida vive en tu corazón Te has postrado ante los pies del Creador Recibe en tu corazón Recibe en mi vida, te la vengo a entregar Hoy en Cristo Hoy en Cristo encontré la verdad Te sigo con alegría Te sigo con alegría Fiel mensajero de luz Arrodillado a la cruz Amigo Francisco Amigo Francisco Mensajero de paz Todo Chiapas hoy se alegra Hermano de fe, voz de amor y hermandad Te recibe nuestra tierra Amigo Francisco Mensajero de paz Todo Chiapas Todo Chiapas hoy se alegra Voz de amor y hermandad Voz de fe, voz de amor Te recibe nuestra tierra Amigo Francisco Mensajero de paz Todo Chiapas hoy se alegra Amigo Francisco Todo Chiapas hoy se alegra Que recibe nuestra tierra Bienvenido hermano